Vamos a hacer un apoyo fuerte al sector. Esta expolígola va a cambiar, no va a ser en el predioferial. Se va a dividir en dos partes, digamos, físicamente. Una, para el sector empresarial, va a ser en el hotel casino. Y para la parte popular social, va a ser en el urbano Girardi. Bueno, nosotros realmente hemos hablado con el sector olivícola. Ellos están muy preocupados por la situación, obviamente. Es lo que hemos recibido. Entonces, como gobierno dijimos, bueno, no queremos perder la fecha del polivo. La queremos realizar y vamos a cambiarle el perfil. Ellos nos han pedido que hagamos mucho hincapié en la difusión, en la comercialización, en el contacto con las personas que pueden dar respuesta a sus soluciones. Que es el gobierno nacional, también trabajar con personal del COI, con gente de la provincia, incluso. Así que, bueno, la idea es, para el sector empresarial, hacer, mantener las rondas de negocios internacionales y nacionales. Entre los internacionales estaríamos trabajando con la presencia de China, de Japón, de Rusia, que está muy interesada, de la India, de Brasil también, de Estados Unidos y Canadá. Y, en cuanto a las rondas nacionales, tendríamos, por ejemplo, la presencia de Bea Norte, de Changomás, entre otros. Después vamos a continuar con foros, con el foro de salud, que está apoyando mucho a la Facultad de Ciencias de la Salud. Y también mesas de trabajo, mesas de trabajo con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, con Gerencia de Empleo, Ministerio de Trabajo, Defensa del Consumidor. Va a haber mesas de trabajo muy lindas para debatir, ¿no?, entre el sector empresario, el sector político y también gente del COI. Por otro lado, va a haber una pequeña estática que nosotros teníamos pensado no hacerla, pero algunos empresarios insisten y quieren mostrarse y estar presentes en la expo, así que vamos a tener una pequeña estática. Por otra parte, para la parte popular, para la sociedad, vamos a hacer un show gourmet muy interesante, va a haber un concurso de recetas de cocina, que estaría bueno que participen, con lindos premios. Van a venir interesantes cocineros, como ser Santiago Giorgini, Luciano López Fuentes, Osvaldo Gross y Hugo Vélez, que es de La Rioja. Estaríamos realizando esto en el Urbano Girardi y el día domingo 23, juntamente con una media maratón que se va a realizar, sería al aire libre con este cocinero riojano, ¿no?, es cierto que él está muy interesado y ya ha participado en otras exposiciones. También va a estar el Frutos del Olivar, que en este año lo vamos a hacer itinerante, toda la semana, desde el domingo anterior a la expo, coordinado por la Dirección de Comercio, va a salir por todo el Valle Central, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiu, por distintos puntos de la capital, para difundir, ¿no es cierto?, el tema de los aceites, para los pequeños productores y las industrias nuestras que quieran mostrarse, y bueno, que los catamarqueños conozcamos lo que tenemos, lo que producimos. Por otro lado, el día domingo va a ser la media maratón, una marcha atlética de 10 kilómetros y pedestrismo participativo, que sería una maratón para principiantes. Todos se pueden anotar por la página web del polivo, www.polivo.com, y si no, personalmente pueden entregarse por acá, por el Ministerio, en el cuarto piso para las inscripciones. Van a estar, la verdad que los dos eventos estos van a estar muy interesantes, hay mucha gente entusiasmada, así que bueno, los invitamos a los catamarqueños a participar. Ahora, ¿por qué esta decisión de no hacerlo en el previo ferial y en dos sectores tan separados? Bueno, justamente la hacemos en el Hotel Casino para el sector empresario, para atacar el punto, el problema. Antes se hacía en el previo ferial porque, bueno, el sector olivícola estaba en un buen momento, había rondas de negocios interesantes, los proveedores se podían mostrar. En este caso el sector está pidiendo otra cosa. Están en terapia intensiva, necesitan que nosotros le pongamos un respirador artificial. Entonces, bueno, vamos a apoyar en lo que acá nos está acompañando el compañero Pancho Copelo, que él está al tanto de todo esto que hemos organizado. Digamos que lo hacen nada más para guardar la fecha, para que no se pierda. Por supuesto, eso no queremos perder la fecha, no queremos perder la fecha y queremos aprovechar. Como bien dice usted, es terapia intensiva, lo sabemos todos con los estudios que hay. Desde el 2007 que el sector viene muy mal. Entonces nosotros vamos a apoyarlo en todo lo que podamos. Nos hemos reunido con ellos y les hemos dicho puntualmente qué es lo que esperan del expolivo. Y hemos en conjunto arribado a esta conclusión. Mucha difusión, mucha promoción del aceite. Ahora, ¿van a participar la mayoría de las empresas fabricadas en Catamarca de la expolivo? Sí. ¿Han confirmado su presencia? Sí, sí, sí. Y vos decís qué es lo que esperan, qué es lo que ellos esperan del gobierno, qué es lo que le han planteado en esta expolivo para... Ellos esperan con mucha inquietud y mucha ansia las mesas de trabajo, ¿no? Poder trabajar sobre los distintos problemas con los que se encuentran. Y bueno, vamos a ver de buscar, darles una solución. Pero además de que los problemas que tienen no tienen solución en relación a todo lo que se viene hablando. Los problemas, el problema central es internacional. Porque lo primero que se deciden es sacar el olivo y poner... No, 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 usted está equivocado. No, 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 nosotros apoyamos la olivicultura. Lo apoyamos, estamos trabajando fuertemente con eso, así que no, no es así. Justamente por eso hacemos el polivo. Sí, es cierto que vemos que existe otra beta muy interesante que sería la de la ganadería. Pero bajo ningún punto vamos a dejar la olivicultura de lado, ¿no? ¿Y el cambio valetal se está planteando? Sí, en algunos casos hay que hacer un recambio valetal y se los va a apoyar, por supuesto. Pero jamás hemos dejado de apoyar al sector. Bueno, pero apoyar al sector es una cosa, pero ¿qué se está haciendo por el sector? Estamos haciendo muchos trámites, estamos trabajando con las repro, estamos buscando fondos desde Nación, porque obviamente que en la provincia no estamos en una buena situación económica, ¿no es cierto?, que ustedes ya lo saben, pero sí, estamos trabajando fuerte. Todo lo que podemos hacer... Esa es polivo, es decir, para vender espejistas afuera, la ronda de negocios que están esperando los productores, pero no saben si va a ser posible o va a ser factible lo que ellos plantean o no. El sector que está muy preocupado de la terapia intensiva, digamos, son muchas cosas que se hacen. ¿Qué se conjugan para decir que este es polivo? No viene de la mejor manera, ¿no? Mire, la situación del olivo es muy crítica y así la hemos recibido, no es de ahora. Este problema viene desde el 2007, o me equivoco. Nosotros acompañamos al sector, no queremos perder la fecha. Si la perdemos, la va a llevar otro. No podemos dejar de, como catamarqueños, dejarla de lado. Es por eso que la hacemos y cambiamos totalmente el enfoque de la Expo. Ya no es una Expo gigante, fabulosa, monstruosa. ¿De qué sirvió? Vamos a hacer algo concreto, vamos a buscar soluciones, viene gente de nación a trabajar en la situación y vamos a buscar las respuestas. Vamos a hacer todo lo posible. Adaptar a la situación. Exacto. ¿Por qué alguien es a solcar? No, yo soy un productor de asociación. ¿Por qué no está la gente a solcar? Estaba viajando Viviana Maravini, no ha podido yo, esta tarde estoy viajando. La idea era que esté ella presente, pero tiene un hijito con problemas de salud, así que esta tarde pueden reunirse con ella perfectamente. Me gustaría que lo hagan. ¿No llamó la atención que no esté asustada? Sí, no, es por eso. La idea era esa y, bueno, Viviana no pudo por problemas de salud. Pero esta tarde me gustaría que se reúnan con ella. Pero el vaso que no es únicamente Viviana Maravini. Es la representante, es la gerente. En el momento es la que está.